Música Llegó el momento de comenzar síntesis municipal. Daris Terrero está con nosotros desde tempranito, pero le damos la bienvenida a Gualdita Vera. Gracias, doña Marcela. ¿Cómo le va? Usted está hoy muy coloradita. Sí, es formita en los colores del partido reformita. No, no es rojo y negro. Rojo y amarillo, pero ya tiene el rojo. Y amarillo en el cabello. Ah, ok. Es que le mando saludos, Quiquentú. Ajá, amigo mío. Sí. Amigo suyo. Claro. Era amigo mío. Amigo. ¿No es amigo suyo? Tampoco. Ah, pues yo soy amiga de todo el mundo. Como no tengo bandería política en ese lado tampoco. Miren, en términos municipales, tenemos que celebrar el acuerdo que llegó el alcalde David Collado. Así es. Con la Agencia Bella, a fin de devolverle a la ciudad un espacio fundamental. Y que van a correr a la pared. Sí, la van a destruir, la van a hacer la acera. Y entre ambas partes se pusieron de acuerdo en la forma en que se van a sufrir los gastos. Esto es significativo porque hace muchísimos años que los ciudadanos estaban desprovistos de ese espacio. Sí. Y hay que felicitar a David en ese espacio. Por asumir eso con responsabilidad. Con la responsabilidad que lo hizo. Y a eso súmemele que su éxito de esta semana incluyó también la celebración del carnaval el sábado. Yo fui al carnaval y quiero aprovechar para agradecer inmensamente tanto a Alfredo Martínez como a René Polanco que me hicieron invitaciones formales para ir al festival, al carnaval de ellos. Fui, lo compartí, gracias por la invitación. En el caso del distrito, obviamente caminé a la York Washington, vi mucha gente. Muy buena actividad para hacer un sábado muy bien organizada. Y hay que felicitar. Ahora, lo que sí hay que lamentar es el hecho de que mientras el alcalde de la capital está tirado a la calle, está haciendo hasta lo imposible para mantener la ciudad limpia, está disponiendo de policías municipales para que estén en puntos claves donde se produce el depósito irregular de desecho sólido, sus compañeros de partido estén ensuciando la ciudad con afiches de promoción de candidaturas internas de un partido que se quiere llamar moderno. Eso constituye una abeja, eso demuestra una vez más que no basta que usted ponga un nombre si a ese nombre usted no le suma nueva conducta. Lo mejor que puede pasar es que el alcalde le reclame a sus compañeros de partido, que son mis compañeros de partido, que tienen que proceder en inmediato a retirar todos sus afiches que están poniendo en los postres de luz y algunos clavados hasta en árboles. Ese tipo de acción deja muy mal pagado la imagen que tiene que tener el PRM como partido, como un partido distinto. Y si David no hace eso, no le podrá reclamar dentro de seis meses a que los políticos de los demás partidos hagan lo mismo. Y la ciudad se va a llenar, igual como estuvo a finales de los años 90, lleno de afiches por todos lados, sucio. Y terminaremos entonces con los famosos cruzacalles de nuevo y hasta con sacos en los palos de tendido eléctrico, anunciando actividades políticas o comerciales. Mi llamado es que se pongan en lo inmediato y le adviertan que esa violación no se puede permitir. Desde las elecciones del 2002 hasta la fecha, la ciudad de Santo Domingo no había sido ensuciada. Vi afiche de Yayosán en la Francisco de Rosario Sánchez, persona a quien yo apoyo y por quien voy a votar. Vi de Fellito Suberví en la circuncrición 2, vi de Carolina en la circuncrición 1, en la José Contreras. Y eso no se puede permitir. Ese tipo de violación es un atentado a la gestión que hace el alcalde de la capital, David Collado. Y lo asumo con toda responsabilidad y hasta de autocrítica. Porque es la dirección de mi partido que no fijó las reglas de juego de cómo se iban a publicitar los candidatos para un pequeño grupo de ciudadanos que apenas llega a medio millón, de cerca de 7 millones de dominicanos que tienen derecho al voto. Bueno. Ya siento. Palabras han habido. Ahora, podemos invitar, podemos invitar, si a ustedes les parece bien, porque, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Estamos ya en los últimos momentos antes de la convención que se hará el próximo domingo. Seguramente, ganen o pierdan, todas las personas que tienen la ciudad, así como dice usted, ensuciada, van a tener las mismas brigadas que la pusieron, las mismas brigadas que la sacarán y la limpiarán. Sí, pero que también es innecesario... ¿Será verdad? Es innecesario una contienda interna y llegar a esos extremos. Para una elección interna donde quienes van a votar son su propio militante, usted puede dirigir perfectamente el proselitismo que usted realice. Tiene que ser dentro del marco de quienes van a votar. No es una elección general donde usted tiene que promoverse en todos los palos de luz. Es decir, es una elección donde ellos mismos han dicho que tienen medio millón de personas inscritas, que fueron inscritas por los propios dirigentes, entonces la campaña debe ser más eficiente, usted puede hacerla de manera directa. Y en la capital lo que tiene registrado son 65 mil. Entonces, ¿está siendo una campaña donde van a votar 65 mil personas como si van a votar el millón de electores que tiene el Gran Santo Domingo? Y además, para mí lo más grave de esto es que es una desconsideración a un alcalde que está preocupado por la ciudad, que acaba de decir vamos a tener consecuencias para quienes tienen basura en la calle y para los que ensucian la ciudad, y sus compañeros de partido le están ensuciando la ciudad. Oye, pero es que a veces uno no entiende la cosa de los políticos, a veces uno no lo entiende, uno no quisiera entenderlo. De verdad que uno quisiera entenderlo. Mira, lo otro que pasó en términos municipales, hay que felicitar a Johnny Young. Johnny Young, en representación de la Liga Municipal Dominicana, anunció que están ubicando unos terrenos en la parte norte de la circunvalación de Santo Domingo para un cementerio para el Gran Santo Domingo. Eso es fundamental, y Johnny y la Liga Municipal juegan un papel importante en esto porque tiene que ser un órgano coordinador de las políticas públicas entre los gobiernos locales y el gobierno central. No es posible que nosotros sigamos permitiendo que sigan entrejando gente en un, o ya, canábales, en un cementerio improvisado en los alcajizos en pleno siglo XXI. Felicitaciones a Johnny Young. Mira, también hay otro anuncio que hace el alcalde David Collado que establece que después de Semana Santa será intervenida la recuperación de la avenida Duarte con París. Sí, parece que está en esa línea. Sí, acaba de anunciar. A mí los anuncios no me gustan, a mí me gusta felicitar a la gente cuando veo soluciones porque este es un país donde se hacen tantos anuncios. Ah, no, anuncios sí, imagínense. Mira, hay otra otra. Como dicen por ahí, que el otro día se rieron cuando lo dije en el día que estábamos, el día de la presentación de memorias del señor presidente, que usted se rió mucho cuando yo dije que el que promete no quiebra. No. El que quiebra es el que da. En el caso de David había hecho muchos anuncios, pero es un ayuntamiento que está en quiebra. Un ayuntamiento que le retienen 200 millones de pesos todos los meses, de lo que debe ser su presupuesto normal, obviamente no puede funcionar. Y eso hay que entenderlo. Usted puede manejar y hacer malabares, pero tiene una limitación económica que es real. Y hablando de esa limitación, mire, doña Marcela y David, en el día de ayer, déjala ahí, deposité en manos de la Presidencia de la República una comunicación que me voy a permitir compartirla con ustedes, amigos del síndice municipal. ¿Quiere que yo la lea? Léala usted. Ok. Licenciado Danilo Medina Sánchez, Honorable Presidente Constitucional de la República Dominicana, Palacio Nacional. Honorable Presidente, me permito ocupar de su tiempo para solicitarle muy encarecidamente su intervención como primer mandatario de la Nación para que no pase desapercibida la conmemoración de los 520 años de fundación de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, primada de las Américas. Nuestra Constitución, en su artículo número 13, estableció que la ciudad de Santo Domingo de Guzmán es asiento del gobierno central. En consecuencia, tiene usted una responsabilidad frente a los hechos trascendentales de la ciudad desde cual ejerce el poder ejecutivo de la Nación, responsabilidad que es mayor ante la precaria situación económica de nuestros ayuntamientos, lo que imposibilita, como gobiernos locales, invertir recursos en el montaje y promoción de un evento como lo merece la Fundación de la Ciudad Primada de América. Entendiendo su preocupación por el desarrollo del turismo en la República Dominicana y dado que todos los estudios señalan que el futuro del turismo en los próximos años será fundamentalmente el turismo ecológico y de ciudad, me permito, como un humilde ciudadano dominicano, que salvo su mejor parecer, designe una comisión de trabajo para que en los restantes 140 días que faltan para la conmemoración de la fundación de tan significativo acontecimiento en el que fundamentalmente interactúen el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los demás municipios del Gran Santo Domingo. Esperando de usted la comprensión de mi preocupación, con sentimiento de consideración y estima, Gualdista Veras, ciudadano dominicano. Miren, ¿por qué hago esto? Es los pueblos que no conocen sus ciudades, que no conocen su cultura, su historia, no la pueden valorar, porque lo que usted no conoce, usted no lo aprecia. Bueno, esta ciudad de Santo Domingo fue la primera urbe que se funda en el nuevo continente con visión europea, porque teníamos, tanto los incas como los aztecas, tenían ya su forma de organización. Pero este sistema que vivimos hoy fue el que nos trajeron los europeos. Para el año 2025 se presume que en América Latina cerca del 75% de la población va a vivir en ciudades. Y la primera ciudad fue la de Santo Domingo. En consecuencia, este debió ser el lugar ideal para iniciar un debate sobre qué hacer en las grandes ciudades, ver cuáles son las dificultades que hemos tenido en el desarrollo urbano de América Latina, plantear propuestas y hacer compromisos comunes. Y lo digo, porque al celebrar 520 años de fundación de la ciudad, faltando 140 días, en un país que el presidente Danilo Medina dice que quiere tener 10 millones de turistas, y todo el sistema turístico del mundo dice que el turismo del futuro es el de ciudades o el ecológico. Y vamos a ir perdiendo un poco el turismo de playa. Entonces, señores, ustedes ven que a 140 días, ni el ministro del turismo ha dicho qué se va a hacer en esta conmemoración, ni lo ha dicho el de cultura, no lo han dicho los ayuntamientos tampoco. Por lo tanto, el número... Eso es en septiembre. En agosto. En agosto. 5 de agosto. 5 de agosto. Siendo feo suburbí síndico de la capital, se organizó un evento a fin de la conmemoración de los 500 años de fundación de la ciudad. Y en ese evento se hizo un congreso de historiadores, donde se planteó, se hizo un análisis. Yo prometo, doña Marcela, que voy a ir a piratear el libro. No, ya no se puede piratear, porque ya ha pasado 20 años. Yo lo tengo, lo voy a copiar y lo voy a traer a síntesis. Para que por lo menos, hasta que venga el 5 de agosto, de una forma u otra, podamos repasar algunos de estos hechos históricos que son significativos. Desde el primer acto de corrupción que se produjo en la ciudad, en el continente y que fue aquí, hasta las calles, la historia de sus calles, esa calle de las Damas, que fue la primera vía en el Nuevo Mundo. Entonces, todo esto es importante que lo veamos. Y el presidente de la República no puede estar al margen de esto. Y solamente el presidente, su condición de máximo ejecutivo de la nación, puede convocar a todos estos entes, suplir un poco los egos que cada uno de ellos puede tener para ser el que encabece este proceso y que al final podamos más o menos, más o menos celebrar 520 años. Si esos 520 años de fundación de la ciudad fuera de los mexicanos o fuera de los argentinos como Marcela, ustedes pueden estar seguros que hubiesen pasado dos años desde el... Oye, desde el 2015. Y ya está yo como viendo las actividades para eso. Así es. Es que, por ejemplo, si tú te vas a otros países, a otras latitudes, por ejemplo, los eventos olímpicos, los países se preparan con suficiente tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo que hasta Corporan, siendo alcalde, hizo una actividad cuando colocó la llave allá en el... Fue con una conmemoración de los 500 años de la ciudad. Entonces, cuando uno ve lo propio que dice Waldir, de que un país que se proyecta como un... como una urbe turística y no tiene en cuenta los elementos que son los que atraen al turismo, el turismo en República Dominicana, porque cuando tú ves ese turismo europeo en República Dominicana tiene varios componentes, el componente de playa, pero el componente histórico. Es decir, nosotros tenemos una ciudad, la primada de América, que tiene un componente cultural que atrae un turismo, que el Estado ni siquiera se está deteniendo a ver para llegar a la meta de los 10 millones. Es decir, que si no se toma en cuenta esa celebración, nosotros pudiéramos estar perdiendo una oportunidad para colocar la República Dominicana más allá de las ferias, porque aquí ya hablamos a que participamos en tal feria. En Berlín, ahora mismo y demás. Pero eso es una feria. Si usted elabora un proyecto para esa celebración, eso tiene más repercusión a nivel internacional que cualquier feria, porque mundialmente todo el que esté vinculado al nuevo mundo, a esa historia del descubrimiento de América, va a conocer de la historia de la República Dominicana y se pudieran abrir otros mercados para turistas que probablemente no tienen como destino a la República Dominicana. Mira, uno, cuando ir a la reina de Machu Picchu es una parte de mucha satisfacción para todo el que de una forma u otra. Tú te llegas a Perú, tú fuiste a Sudamérica y tú quieres ir ahí, a la reina de Machu Picchu. Pero mira, cuando tú miras la reina y tú dices, bueno, ¿y qué valor tiene también el encuentro de dos razas, de dos mundos, de dos, hay culturas distintas porque tienen la cultura de los europeos, la de los nativos y la cultura de los estados medios. Aquí tenemos, aquí tenemos, el igual de un abandono total a esas, aquí tenemos, mira, mira por ejemplo eso, mira, eso es la ruina de Ato Nuevo, donde funcionaba el ingenio, es decir, esa ruina fue construida en los años 1500, 1600, 1500, 1504, me parece, porque detrás de esa ruina está el río, porque se construía estratégicamente propio alrededor de los ríos, por eso usted debe el Alcázar del Colón, porque era el sistema de transporte de esa época, el sistema de transporte principal era marítimo. El de Níhuac que era pegado al río Níhuac. Entonces se utilizaba esas grandes edificaciones como enclave para las exportaciones, para llevar los productos de una provincia a otra, de un lugar a otro. Ahí es el río Jaina. Y eso está abandonado, eso no tiene ningún, nada que pudiera significar un elemento para que ni siquiera los nacionales y los internacionales visiten esa área. Mira por qué yo digo que el presidente tiene que crear una comisión y darle plazo y darle programa. Tú no puedes conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Santo Domingo quedaron solamente en la zona colonial. ¿Por qué? Que es ahora el distrito nacional. Porque tú no lo puedes celebrar si tampoco tú conmemoras y valoras la ermita del Rosario que era ahí al cruzar el Santo Domingo. O la ruina de Engombe. La ruina de Engombe. Esa que ahora tú señalas. Los ingenios de Níhuac. O en la parte intangible, tú tendrías que decir oye, no puedo discutir la fundación de 500 años de la ciudad si no abordo el asentamiento de los negros de los minas que llegaron ahí o sin abordar la otra parte de la ciudad. Decir, bueno, en términos culturales que aportaron de estos ingenios o no lo puedo hacer si no discuto la situación que generaron los ingenios de Níhuac y la rebelión de los negros, la rebelión del EMBA, todo eso, eso es parte de la propia ciudad como tal. Es elaborar un circuito, ¿verdad? Que dentro del marco de esa celebración se puede elaborar un circuito de todos visitar esos lugares que son emblemáticos que forman parte de la historia colonial de la historia colonial de la República Dominicana porque si tú lo concentras única y exclusivamente en lo que es la zona colonial obviamente que hay elementos que vas a obviar y que se pueden perder dentro del marco histórico y yo a veces uno no entiende el porqué de las cosas y lo grande de esto y por qué mi llamado al presidente mire presidente usted que está preocupado por el turismo esta es una oportunidad todavía hay tiempo de relanzarlo aquí hay mucha gente dispuesta a contribuir aquí hay historiadores dispuestos a contribuir un encuentro no se puede hacer un mes hagamos por lo menos cuatro o cinco días y tratemos de dejar un legado de cómo debe conmemorarse la fundación de esta ciudad porque de estos 520 años viene el vuelo de los 525 y viene los 530 y hagamos de esto todo un proceso que nos ayude a identificar Santo Domingo como tal no es lo mismo señores usted venir y decirle a un europeo o a un sudamericano como Marcela Miguel usted se está tomando una foto debajo del primer reloj de sol que se instaló en el continente eso tiene un valor tiene un valor y quizás ni siquiera y hay algunos guías turísticos de la zona que ni siquiera le dan el valor que tiene realmente y debería estar más señalizado y demás y el que es católico usted dice mire venga reese aquí un padre nuestro la catedral primada incluso ahí debe estar incluido la universidad claro la universidad donde se fundó la universidad está ahí que es en el convenio de los dominicos pero tú vas y le dices a un religioso católico dice mire aquí reese un padre nuestro porque aquí se rezó el primer padre nuestro esto en américa y eso tiene un sentido porque no darle valor y yo digo porque y porque yo entiendo que las ciudades de nuestro país no lo valoran mire señor es que nosotros hemos perdido la esencia de las ciudades quizás tengo esta presión encima porque viví la influencia de unos consejos de regidores compuestos por historiadores intelectuales de muchos niveles y siendo yo una persona muy joven para esa época tenía la Secretaría del Consejo y tenía que oír los discursos de estos señores y sentarme a oírlos o sea no es lo mismo tú sentarte oír una clase en un aula a tú sentarte en una oficina junto contigo y sentar ahí a Mercedes Sabatel de Macajerulla una española que viene se dominicaniza pero con con relaciones muy a sus condiciones liberales de la posgueja de España y tú ponerlo a discutir con Ramón a Fon Bernal con otra visión o Don Alirio Paulino Don Juan Fon Bernal Ferridor sí y fue presidente del consejo oye pero mira y Don Alirio que fue Ferridor también también claro no entonces cuando tú te dices el consejo usted decía Mercedes Sabatel liberal fon Bernal que era intelectuales pero un culebro que te cambiaba de color Don Alirio Paulino que todo un intelectual de la diplomacia y de la historia y tú tenías a Don José Ángel Sabiñón o Bona Rivea del otro lado pero Pérez eso no era un consejo de Reino o Doña Ibelice Prado es la cancillería eso Doña Ibelice Prado de Pérez Don Nano Porchela Memé Cáceres tú tenías ahí gente que estuvo para los 500 años en fundación de la ciudad con una visión ¿Se ha perdido eso de la conformación de los consejos a ese nivel? No lo que pasa es que los partidos han tenido que ir evolucionando en términos reales y a partir de que los consejos tuvieron salario cambió mucho el por qué tuviera un consejo y además de eso la condición de ciudad se va perdiendo poco a poco porque la migración de ciudadanos que vienen desde el interior hacia la capital o los que salen de un pueblo quedan ligados umbilicalmente con su pueblo no participan en eso pero no asumen la capital como tal a no decir yo soy capitaleño y punto esa situación afecta mucho y además la irresponsabilidad con que los partidos políticos estamos asumiendo el accionar de las personas que llevamos como candidatos nuestros partidos se olvidan de los candidatos y desde la administración pública en el caso de los ayuntamientos su bajo presupuesto le impide ejercer e invertir más en educación en actividad de integración social que pueda integrar a la gente al territorio nosotros tenemos en el país mucha gente que habita en un territorio pero tenemos pocos ciudadanos de ese territorio es verdad que si mira hay otra información aunque es del INSTRAN el INSTRAN ya está relacionado muy directo con la municipalidad el INSTRAN hace unos días hizo un llamado al registro nacional de los talleres de talleres de talleres de reparación y reconstrucción de vehículos eso dentro del marco de lo que establece la ley el plazo se vence el próximo 16 y el INSTRAN está haciendo un llamado a que los talleres acudan a registrarse para que posteriormente no aleguen que se le está violando de hecho que se le está excediendo la posibilidad a otros es decir el INSTRAN dentro del marco de lo que establece la ley 6317 está estableciendo los procedimientos para registro de talleres hay un un procedimiento que establece la ley el artículo 168 que es la inspección vehicular que va a ser establecida por talleres que van a ser autorizados por el INSTRAN certificados para poder emitir lo que es la revista que sería el instrumento de inspección técnica vehicular entonces en ese proceso el INSTRAN está elaborando un registro nacional de todos los talleres de reparación de vehículos con la posibilidad de cuando se elabore el reglamento poder calificar a los talleres para que puedan ofrecer esa certificación probablemente los dueños de talleres no han entendido el proceso no se ha leído la ley pero es un buen momento para que acudan al INSTRAN a registrar sus talleres aunque posteriormente ellos determinen si participan o no el problema de esto es lo siguiente yo estuve hablando con un señor que de ahí de Villajuana esos amigos que uno tiene que cuando se dañe un vehículo tú vas huyendo donde ellos entonces él me decía el problema es que cuando fui me dice tiene que llenar unos formularios tiene que registrarte como proveedor del estado tiene que tener la certificación de impuestos internos de que no debe necesita una certificación de la seguridad social y después eso va y va y va y se vencen los impuestos y hay que volverlo a pagar antes de que vuelvan a pagar como yo que me gano la vida aquí voy a estar registrándome todo esto porque voy a tener que estar pagando impuestos exactamente hay un problema con el tema de la regularización y de la formalización aquí nosotros hablamos de que tenemos un 60% del comercio el 60% del comercio nacional es informal pero no buscamos un mecanismo para que se formalicen sino que lo que colocamos son trabas si nosotros queremos generar una formalización de esos medianos y pequeños empresarios que son empresas pequeñas vamos a crear una ley de fomento vamos a fomentar de que esos empleados de que esas empresas se formalicen porque son empresas que probablemente tienen una sola persona o dos entonces usted le está pidiendo TCS usted le está pidiendo una serie de requisitos que probablemente él entiende que sin esa sin esa formalidad su negocio funciona mejor entonces no debe ser así que muchos lo van a entender así porque el tema de los impuestos es tan fuerte y tan alto los anticipo y la que si usted es un problema y entonces mira mi último comentario por el día de hoy va en el siguiente sentido el en el ayuntamiento de Santo Domingo este se está debatiendo todo en el este el problema de las transferencias y coordinaciones de fondo que tienen que hacer los ayuntamientos casi seguido se apruebe un presupuesto a esa actividad que critican algunos regidores yo le llamo la hipocresía del presupuesto municipal ¿por qué le digo la hipocresía? porque con el fin de cumplir con una cosa que le llaman cismar que se le inventaron unos extranjeros que nunca han salido más allá del ayuntamiento de Santo Domingo o este y que eso no tiene ningún valor eso no tiene ningún valor de seguimiento ni comprobación bueno ¿qué pasa? se formula un presupuesto que no es sincero porque cuando usted mide lo que dice el artículo 20 de la ley que son las competencias obligatorias de los ayuntamientos va a encontrar que cuando usted lo compra con el clasificador presupuestario que le elaboró la dirección del presupuesto de los ayuntamientos la mayor parte de su actividad obligatoria corresponde a servicios municipales pero la ley 176 dice que la mayor parte de su presupuesto tiene que ir a inversión y esa distorsión te da una hipocresía porque cuando llegan los chelitos a fin de mes el alcalde tiene que resolver y pagar los servicios porque al otro día su servicio quiebre y entre eso está el cobro que le hacen la sede a los municipios por la iluminación pública que en algunos casos está incluyendo como en el caso de de un distrito municipal de Jarabacoa que es le están cobrando hasta la energía que consumen las canchas y los play de sobol del distrito municipal entonces frente a todo esto hay que decir miren señores son presupuestos hipócritas y son hipócritas porque del mismo consejo se aprobó sabiendo que no se puede cumplir frente a lo de santo domingo este que es lo que más leo por mi vínculo con el digital de la ciudad que es ciudad oriental que dirige Robert Vargas obviamente tengo que ver el debate y en medio de ese debate quiero sacar a reducir lo siguiente tienen y doy mi apoyo y solidaridad a los compañeros del PRM de santo domingo este que de manera muy responsable han votado por esos presupuestos y esas reformulaciones presupuestarias que si critico que en santo domingo este como pasó en bonao que es un alcalde de mi partido y como pasa en San Cristóbal se piden autorización de reformulaciones presupuestarias y transferencias presupuestarias luego que están hechas y eso es un irrespeto al fiscalizador que debe de dar esas aprobaciones previo a su ejecución ojalá lo podamos superar pero de lo contrario ustedes están seguros que de aplicarse la ley el 90% de nuestros alcaldes y regidores terminarán sentados en el banquillo de los acusados desde el momento que le hagan un obdito bueno palabras han habido caballeros ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy ojalá que ojalá que don Danilo Medina Sánchez le llegue la comunicación y haga esa comisión presidente que se le entreguen hágala por el bien de la ciudad que también lo acogió a ustedes de San Juan aquí y lo hizo ciudadano de esta ciudad bueno pero de todas maneras como sabemos que hay palabras claves que el DICOM toma para tener grabado ¿verdad? el presidente Danilo Medina el DICOM Roberto Rodríguez Marchena ¿qué más? para que vean el programa y lo tengan grabado para ver para ver eso está entre los entre la palabra clave presidente Medina neurociencia entonces para ver si el martes que viene tengo el placer y el honor de la misma manera que hoy leí esta carta leer la respuesta del señor presidente Agualdita Vera ¿qué le parece? una bendición sería ¿verdad? sería una bendición vamos a ver entonces la vamos a estar esperando señor presidente ¿cuántos días faltan para el 25? la respuesta hoy es martes podría ser el viernes ¿cuántos días faltan para el 25? el 25 de este mes ¿por qué? faltan 12 12 días ¿está esperando cobrar? ¿qué pasa? no hay uno que le van a hacer una manifestación para que no cobre ¿a quién o Frank? sí ¿cómo? no, es una primicia a ver cuéntame se está gestionando ahora que no estamos en el aire se está gestionando una se está fraguando una movilización alrededor del Palacio Nacional para impedir que el presidente le pague a Frank al medio del próximo 25 no, eso tienen que ir al Ministerio de Hacienda yo no sé porque yo no sé que lo estoy organizando pero me llegó la información de que se va a hacer una movilización para hacer un llamado al presidente yo digo que deben hacer la gente porque el 25 ya el va a estar cobrado ajá y solo a él vamos a hacer entonces nuestro deseo de que el martes que viene en este síntesis municipal tengamos la posibilidad bueno ¿podemos darle otro martes más? no no, que no quedan muchos quedaban 140 parece un Twitter de eso 140 de todas maneras señor presidente esperamos la respuesta al ciudadano Waldi Taveras que le escribió con tanto amor y respeto gracias caballeros los conmino a estar conmigo el martes que viene en esta síntesis municipal que ha llegado a ser algo como un toque de queda para todos los municipales y nos estamos acercando al año ya vamos a poner el maestro ya ustedes saben bendiciones nos vemos mañana si Dios lo permite conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.